¿Qué es la literatura? La literatura es una plataforma de desarrollo para la humanidad y eso ustedes lo saben. Vamos al principio entonces a comentar algunos aspectos de cómo se elabora un escrito y qué es lo que hay que tomar en cuenta. Esta clase, esta reunión es la continuación de las dos anteriores y por lo tanto voy a abordar el tema que corresponde a esta reunión, a la tercera sesión. Vamos a dar principio haciendo una reflexión. Esta reflexión tiene que ver con esta afirmación. La realidad plena de la literatura está en la documentación que establece y su lectura. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un texto muy bueno y me gusta escribir, pero nada más lo leen mis amigos, mis cuates, o lo leo yo, Pues la literatura no está cumpliendo con su finalidad porque la realidad de la literatura está en que sea leída. Entonces, a mayor número de lectura tiene un escritor más consumado, si se puede decir, conforme transcurre el tiempo, establece una trayectoria. La realidad de la literatura está en que sea leída. Escribimos para ser leídos. Pero vamos a ver, ¿por qué escribe el escritor? El escritor escribe porque tiene un mundo de experiencias que compartir, mediante lenguaje. El escritor escribe para ser leído o representado en escenarios. ¿Han oído ustedes hablar del copywriter? Bueno, es el que escribe los temas y los argumentos de los anuncios, de los comerciales. O sea que otra área de desempeño del escritor es la publicidad. Porque puede desempeñarse como copywriter. Así se le llama. Les dicen copy, nada más, para abreviar. Y un escritor que escribe eso, lo que escribe son guiones de anuncios. Las agencias de publicidad también son otra fuente de trabajo para el escritor. Bloggers. Esa es una nueva actividad que es una fuente de trabajo para un escritor. Ser un blogger profesional. ¿Y en qué consiste? Consiste en que ustedes saben que todas las empresas actualmente cuentan con su cuenta de Facebook, de Twitter, y aparte cuentan con un blogger y aparte cuentan con un blogger. Entonces, los blogs, ¿ustedes creen que los gerentes de las empresas se ponen a escribir el blog? Para nada. Lo que hacen es contratar a un escritor que maneje, que sepa cómo manejar y escriba correctamente el blogger. Entonces, también en el área de bloggers hay desarrollo para el escritor, dentro de lo que son las actividades de la Internet. Un escritor actualmente puede publicar sus propios libros en su propio sitio de Internet, como para poder crear su propia editorial virtual. Y una de las finalidades que tiene la idea de este grupo de escritores aquí en Telmex, Telmex Hub, es precisamente que hubiera la idea, que naciera en nosotros la idea, de que esto puede llegar a ser una editorial electrónica, una editorial virtual, una editorial en la web, a la cual tuvieran acceso quienes quisieran entrar y mediante una determinada cuota, como se establece en Internet, pudieran bajar los textos o los guiones o los materiales que quieren consumir, que quieren adquirir. Entonces, como ven, el panorama es muy amplio. Como fuente de trabajo, hay múltiples fuentes de trabajo para el escritor. Sin embargo, nosotros lo tenemos muy cerrado, el panorama, tradicionalmente, al campo de los libros. Entonces, si un escritor no tiene un libro editado y empastado en físico, pensamos que no es un escritor, no es así. Los escritores tienen una, actualmente tienen una gran difusión o mayor difusión en la Internet. Adelante dice, ¿por qué más escribe el escritor? Porque piensa y tiene algo que decir. El escritor que no tiene algo que decir, pues está muerto. No existe como escritor. El escritor que no piensa, que no tiene una articulada, una idea del mundo, que no tiene articulada una idea de la sociedad, del desempeño humano, etc., pues automáticamente carece de fuente de trabajo. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a pensar que el escritor es producto de la inspiración. Con esto no estoy aludiendo a nada, pero sí es cierto que la inspiración nos tiene que llegar. Pero no nada más es a base de inspiración como hacemos un texto. Es a base de datos, a base de imaginación, porque puede llegar la inspiración, pero si no es dotada por la imaginación para poderse desenvolver esa inspiración, pues entonces no hay un texto, ¿verdad? Y finalmente, el escritor no escribe ni para divertir ni para ser famoso. El que quiera meterse en este asunto de la literatura y desarrollarse como escritor, pensando que va con esto a tener una posibilidad de ser famoso, o va a divertir a alguien, pues está muy equivocado. Porque eso lo encajonaría demasiado. Eso lo haría un comediante, pero para eso no necesita de la literatura. La literatura da para más, que va más allá de divertir. Un texto narrativo requiere de un lector que lo haga funcionar como plena realidad alternativa. Para ello, el lector requiere un texto con estructuras y calidad. Es ahí donde está la exigencia de nuestro trabajo. De lo que se trata concretamente, es de que el texto funcione. Pero para que funcione, tiene que funcionar en alguna parte. Y ese lugar es la mente del lector. Pero si el lector no tiene las señales adecuadas en el libro, la guía adecuada en el libro, en la cual el autor lo va llevando para que entienda algo, entonces el texto no funciona. Por eso decimos ahí, para ello el lector requiere un texto con estructuras y claridad. Entonces, la exigencia de las estructuras y de la claridad de un texto, está en el lector, en la mecánica de la lectura, en la mecánica de funcionamiento de un texto. El escritor recrea la narración de un narrador creado por él, según los lineamientos atribuidos a éste. Ese es el primer paso. Así cada uno de nosotros necesita de un narrador que cuente la historia. No voy a ser yo como escritor el que la va a contar. ¿Y por qué? Puede sonar un poco fuerte lo que sigue. El escritor sin narradores, los posibles, se vuelve tan tedioso como un hombre sin ideales. Siempre es el mismo, sin un humano posible. Llega al aburrimiento hasta de sí mismo. Hoy nos preocupa mucho ser divertidos. Y ocurre que la mejor manera de ser, no divertido, sino todavía más que eso, ser una persona interesante es que tengamos ideales. Un hombre sin ideales es un hombre chato, plano, sin alcances. Ese hombre sin ideales equivale a una historia en la que no hay un narrador. El escritor acabaría por aburrirse porque todas las veces contaría una historia de la misma manera. Si ustedes leen Pedro Páramo y el llano en llamas, resulta que no está contando cada una de las historias. No las está contando Juan Rulfo. Las está contando un narrador. Si no, parecería como que Juan Rulfo se está fusilando a Juan Rulfo. Ese es el grave riesgo, ¿me explico? Cuando no tenemos un narrador hecho, un narrador creado. Que acabamos fusilándonos a nosotros mismos. Y entonces es el mismo autor con su mismo discursito que va a acabar por parecer este, pues no sé, algo muy trillado, muy repetitivo. Entonces, el autor necesita forzosamente de un narrador. Primero, inventar el narrador. Y vamos aquí a un aspecto técnico. Este es un asunto muy importante. ¿Para qué cosa sirve un narrador? Volvemos a lo mismo. Las funciones del narrador son las que hacen al narrador. Y estas son las funciones. Dar un enfoque al texto espacio temporal de conocimiento afectivo o emocional ideológico ético de percepciones y estilístico. ¿Cómo funciona cada uno de esos de esos enfoques? Enfoque espacio temporal. ¿Cuándo y dónde ocurre una historia narrada? Ese es el enfoque espacio temporal. El enfoque de conocimiento. El narrador tiene varias opciones. Puede ser que sepa todo sobre un personaje o puede ser que no sepa nada. Puede ser que sea un narrador que ignora todo de la historia o que ignora una parte y tiene un gran conocimiento de otra. Cuando queremos escribir no podemos escribir si no leemos. Y cuando queremos reclamarle a una persona y luego hasta nos burlamos de que no sabe contestar una pregunta sobre los libros que ha leído ¿con qué derecho lo hacemos? Si somos una sociedad a la que no le importa leer entonces ¿con qué derecho nos espantamos? ¿o le reclamamos a X político lo que sea que no lee? no hay derecho porque nosotros mismos no leemos entonces el enfoque de conocimiento es que tanto sabe el narrador de los personajes situaciones motivos etcétera va a ser muy difícil que yo pueda crear un narrador que sepa algo de los personajes si yo como el escritor no lo sé entonces seguimos adelante el narrador necesita dar un enfoque afectivo enseguida tenemos el enfoque ideológico pero no del escritor sino del narrador yo puedo escribir un narrador por ejemplo que sea ideológicamente un tirano y no necesariamente yo como escritor tengo que ser un tirano sino que es mi creación lo estoy estoy creando un personaje de ficción el enfoque ideológico social político económico dije puedo crear un narrador que sea un tirano un dictador pero también puedo crear un narrador que sea verdaderamente un hombre justo o que sea un hombre equitativo etc no existe un contrato estamos viendo por donde tiene que empezar el escritor enseguida que enfoque ético primero que nada que cosa es ético lo primero es que seamos conscientes de nuestros actos la conciencia que tengamos de nuestros actos va a dar por resultado una ética la ética tiene muchas aplicaciones en cada uno de los aspectos de la vida lo mismo ocurre con la historia siguiente enfoque de percepciones como perciben tus tu narrador como percibe a la gente con la que trata es el caso muy concreto de un narrador que percibe a los personajes como que no quieren colaborar con él como que por el contrario le cierran la puerta ok entonces es el narrador como el narrador es una persona como percibe esa persona a los personajes a cada uno a cada uno los va a percibir de manera diferente no los puede percibir iguales porque son personas distintas representan personas distintas entonces como lo percibe el narrador a cada uno de los personajes de eso se trataría este punto seguimos en el enfoque estilístico pues compañeros ahí es donde tenemos una problemática pero verdaderamente grande estamos peleados con las comas no sabemos para qué cosa es un punto y coma no sabemos dónde se pone punto y aparte ni lo conocemos entonces escribimos así de corrido todo y queda una masa enorme de texto no hay separaciones adecuadas y luego las comas las ponemos como para tomar aire literalmente así se siente y seguir tecleando y tomamos aire otra vez y volvemos a teclear así por ráfaga una ráfaga de tecleado ¿verdad? y así seguimos la historia pero no le damos respiración a la propia historia la historia no respira entonces la historia no respira y al no respirar la historia pues el lector no encuentra punto de respiración no estamos pensando en el lector y por lo tanto no tenemos elegida una sintaxis una poética del texto un estilo un estilo en las descripciones o la riqueza del vocabulario escogemos las palabras más comunes y corrientes es muy complicado este asunto ahora estamos aprendiendo por eso lo estoy comentando porque es necesario que aprendamos la sintaxis es la coherencia del texto no son reglamentos son principios de operatividad el orden que se le dé a una oración o da por resultado una operatividad en la cual el lector se entera de que le estoy hablando o no hay operatividad entonces necesitamos un punto común de encuentro y ese punto común de encuentro es la sintaxis ok es el enfoque entonces estilístico la poética de un texto el estilo en las descripciones la riqueza del vocabulario el orden en el pensamiento la riqueza literaria histórica o científica igual que en el alfabeto 28 letras no hacen literatura pero combinadas han sostenido más de 5000 años de literatura y son las mismas 28 letras los enfoques del narrador por sí mismos no hacen literatura combinarlos es lo que importa los principios que estamos aprendiendo si no los combino no van a servir de nada no es una un reglamento toda realidad incluye 10 categorías básicas el que magnitud o cantidad qué clase es la cualidad del problema con qué se relaciona ese problema con qué se relaciona en dónde cuándo actitud circunstancias actividad actitud interior todos estos enunciados comprometen la calidad de una narración de una narración en función de su nexo con la realidad de un mundo dado cómo controlarlos mediante la informática estableciendo zonas críticas de proporción mediante marcas o fondos de texto a partir de la proporción fin número 1.618 ahí tienen ustedes un texto que tiene marcadas las zonas críticas las cuales tienen que resolverse porque es donde va a concentrarse la atención del lector cómo y por qué ocurre esto por naturaleza de una manera es sorprendente lo que se ha descubierto porque es una manera de operar del cerebro entonces a partir de ese descubrimiento se establece que un texto que tiene este número de cuartillas este número de cuartillas con 151 líneas tiene estas zonas críticas en donde el texto debe estar perfectamente claro primera zona crítica segunda zona crítica tercera zona crítica cuarta zona preparación de desenlace vamos a suponer que yo estoy preparando un trabajo científico yo tengo que poner una introducción en esta zona aquí aclararla darle claridad puntualizar alguna información necesaria hablar del segundo aspecto de lo que voy a abordar dar más detalles desarrollarlos tercera zona resumir hacer todo esto una síntesis y cuarta zona hacia que va ese asunto para que lo estoy planteando para que finalmente en esta quede claro el desenlace de todo mi razonamiento un comentario final y una salida y automáticamente el que lo reciba como está de acuerdo a la naturaleza de operación del cerebro en la lectura va a tener una idea perfecta y lo que es más va a decir que si yo tomé un curso de lectura rápida o que siente que se le quedaron todos los datos que los tiene clarísimos porque está respetada la estructura y la estructura científica bueno entonces quedó claro son zonas de lectura ¿de dónde proviene este sistema? bueno primero que nada ¿cómo lo aprendí yo? personalmente he tenido la fortuna de conocer a varios escritores y entonces un día le pregunté a uno oye ¿cómo le haces para publicar dos libros al año maestro? es que no estás publicando uno es que ya vas en dos libros y me dijo un día te voy a enseñar el sistema y en una reunión estaba él y otro más les pregunto no pero es que también tú publicas tú ya llegas al colmo publicas tres libros al año pero ¿cómo le hacen? y me explicaron este sistema este sistema aplicado a la preparación de sus libros y les funciona les ha funcionado entonces me dijeron ¿cómo llegar a las bases teóricas? y las bases teóricas están por lo pronto en estos autores Greimas Foucault la maestra queridísima la doctora Pimentel que es jurado en el premio Nobel de literatura una mexicana ya mayor anciana pero verdaderamente brillante Michel Foucault ahí está mencionado Grey más y otros más esto es parte del sistema que me voy a enseñar tablas marcas de navegación hyperlinks y proyecto articulado aquí viene bueno estas son las las tablas si un escritor sabe que está escribiendo sobre un personaje que vive en el año 2050 y fíjense lo que dice aquí concepción del mundo trágica amarga del optimismo a lo trágico lenguaje incisivo sin concesiones identificación del momento trágico esto esto lo conecta al lector en otra parte podemos anotar nuestras tablas para hacer nuestras zonas críticas como voy a manejar la zona crítica uno la zona crítica dos la zona crítica tres la cuatro que es la preparación el desenlace y el corolario como lo voy a manejar estas son mis tablas de referencia con esto me puede ayudar para trabajar más rápido para no querer tener todo en la cabeza sino navegar entre las tablas y ver mis referencias de como fui creando la novela o la narración es muy importante primero resolver los detalles de la historia los detalles la información acerca de por ejemplo estas zonas críticas como se resuelven los detalles de información lo que vimos hace rato del espacio-tiempo la concepción del mundo del personaje si ya lo tengo resuelto me puedo dedicar verdaderamente a escribir al acto de crear y aquí el problema es que ustedes quieren empezar al revés quieren empezar a ponerle lo artístico a lo que todavía no tiene ni la varilla ya están ustedes decorando en la habitación creyendo que está construida pero resulta que no hay ni muros y ya le están poniendo pinturas y galardones y demás siempre tienes la palabra así la concepción del mundo la transformación la representación en textos como lo voy a representar en textos al personaje como va a ser este personaje como lo describo como se llama todo eso tiene que estar es el andamiaje que tiene que estar resuelto primero primero tiene que estar la obra negra si yo ya tengo resueltos estos asuntos entonces lo único que voy a tener que hacer es consultarlos para entonces darle rienda suelta a lo que se llama la pluma y a que le llamamos la pluma le llamamos la pluma a una cosa es al manejo estilístico del lenguaje hay un estilo hay una elección de las palabras hay un modo de decir las cosas eso no no lo voy a poder lograr encontrar si todas las veces que me siento a escribir estoy resolviendo el decorado cuando todavía no hay ni castillos estoy usando términos de arquitectura entonces una vez resuelto esto voy a marcar mi texto aquí ya dije como abro mi pestaña insertar me bajo hasta donde dice marca de texto primero pongo mi cursor vamos a decir que lo que quiero marcar es toda esta área de acuerdo pongo mi cursor hagan de cuenta por aquí donde estoy señalando en la en la en la ahí pongo mi cursor despliegue mi pestaña insertar me bajo hasta donde dice marca de texto le doy click pongo mi marca de texto voy a tener aquí un recurso maravilloso aquí está una estrellita ya la vieron ese es el navegador de todo que todo procesador de texto tiene entonces al oprimir ese navegador yo voy a poder saltar de una parte de mi texto a otra si tú pones tus marcas de texto te aseguro que vas a lograr brincar de esta zona a la que hayas marcado a la otra a la otra nada más con un doble click y vas a estar navegando tu propio texto y por último hiperlinks yo puedo ligar mi trabajo a cualquier sitio de internet cuya información le va a dar va a nutrir va a enriquecer la información de trabajo de mi trabajo vamos a suponer que estoy haciendo un trabajo de biología y le pongo un link mediante la herramienta de hiperlinks y finalmente voy con eso a articular mi proyecto aquí ustedes ven que dice insertar bajo y hay aquí una cosa que dice hiperenlace si yo le doy ahí click y pongo la dirección de internet la url de la página que me interesa que se relacione con mi trabajo voy a poder lograr que entre la información cada vez que yo le doy click ¿me explico? entonces la puedo estar consultando y de ahí me regreso a lo anterior y así sucesivamente hay una cosa que estamos desaprovechando mucho yo me quedo sorprendido porque yo digo bueno es que parece como que no hemos agarrado la onda si Marcela escribe de la historia de la colonia Roma y dentro de su trabajo pone los hiperlinks que remitan a otros sitios de internet y luego la subamos a nuestro blog ¿ustedes saben cuántas personas van a leer el artículo de Marcela? tantas como las que entren a los sitios a donde Marcela remitió su texto para eso funciona estamos utilizando la internet como si fuera una máquina de juegos de video ¿eh? mucho cuidado estamos usándola al 0.02% de su potencial ¿por qué? porque hemos creído que nada más es cosa de Facebook Twitter correos entonces usamos la internet usamos la computadora al punto 0 2% este aparato de su potencial hoy voy a terminar con esto quiero llegar a esto por favor salganse del localismo el localismo váyanse un poquito saquen saquen su mente proyecten su mente afuera de de esta geografía pero saquenla por favor del localismo chiquitito de la ciudad de México que ni es la más grande en la república si me explico ni es la geografía más extensa las referencias universales hacen alusión a una especie trastocan la filosofía hasta ahí quiero llevarlos muchas gracias por hoy buenas noches chau